Hola, entonces mi nombre es Michel Bowens, yo soy el fundador de la fundación P2P, que es una fundación colaborativa global que hace investigación sobre producción entre pares, gobernanza entre pares y propiedad entre pares. Así que es cualquier ocasión en la que la gente trabaja junta para crear valor junta, eso es lo que estudiamos y tratamos de entender. Estoy aquí con Nicolás Mendoza, que por cierto es de Colombia. Nicolás, de pronto puedes decirle al público quién eres. Hola, soy Nicolás Mendoza. Yo llevo trabajando con Miguel más de un año ya y nosotros creamos este informe sobre la economía colaborativa del que vamos a hablar. Yo comencé a trabajar con la fundación P2P después de terminar mi maestría en comunicaciones y medios globales en Melbourne y también trabajo para Al Jazeera. y muy pronto voy a empezar un PHD investigando estos temas en Hong Kong. Por cierto, Nicolás tiene un PHD muy interesante. Su proyecto es comparar lo que él llama el karma análogo. Así que es el sistema de méritos en el budismo que le da valor a las buenas acciones de las personas que ayudan a la comunidad y compararlo con el karma análogo. Todas las métricas que utilizamos en internet para recompensar las contribuciones. Este va a ser un estudio interesante. Ahora, de lo que vamos a hablar hoy, primero, yo quiero enfatizar que la manera como nosotros miramos la internet es un poco diferente a lo que ven la mayoría. Es decir, no la vemos únicamente como un medio de comunicaciones que le ayuda a la gente a comunicarse y eventualmente un poco diferente a cooperar. Lo que nosotros vemos en la internet es un medio de producción, un recurso productivo que le permite a las personas agregar, construir, ensamblar valor juntos y de esa manera también crear un nuevo tipo de economía con un nuevo tipo de lógica. Y eso es básicamente lo que van a encontrar, si miran nuestro informe, este lo escribimos para Orange Labs hace unos dos o tres meses. Es un resumen de 300 páginas de la profunda transformación que está ocurriendo en nuestros recursos productivos globales. Y la manera como hablamos al respecto básicamente es sobre la gran horizontalización que ocurre a través de la internet. Así que básicamente la manera de imaginarlo es que le ha permitido a las personas comunicarse sin pedir permiso a una escala horizontal. Le ha permitido a las personas cooperar a nivel global. Así que básicamente permite el escalamiento global de las dinámicas de grupos pequeños. Y finalmente produce valor juntos. Y eso es lo que llamamos producción entre pares, peer production. Y voy a retomar el tema más adelante. Básicamente el informe comienza con la tesis de que cuando las instituciones verticales se encuentran con dinámicas horizontales, lo que ocurre es una adaptación diagonal, tanto de las instituciones de arriba a abajo como de las comunidades de abajo a arriba. Entonces los primeros dos capítulos se dedican a describir cómo las corporaciones se están adaptando a estas dinámicas comunitarias. Luego tenemos dos capítulos que básicamente son sobre lo que llamamos distribución entre pares, infraestructuras distribuidas. ¿Querías decir algo? Sí, solo que yo creo que vale la pena pedirte que profundices un poco en la diferencia entre las instituciones verticales y lo que son y las dinámicas horizontales. Bien, bien. Sí, aclarar muy bien esa diferencia. Claro, básicamente entonces definimos entre pares como una relación, una dinámica relacionada, una manera particular como la gente se puede relacionar contribuyendo a un todo. Entonces la internet primero no es una economía de regalos en la que uno le regala algo a otra persona y luego uno espera algo de vuelta de la otra persona. Es algo diferente. Es básicamente que uno está construyendo algo juntos, como Wikipedia, como Linux, como las comunidades del motherboard de Arduino. Entonces esto es lo que llamamos producción entre pares, la creación común de valor. Y luego hablamos de gobernanza entre pares, que es cómo lo hacemos, cómo se manejan los conflictos, cómo se organizan los procesos para que si se está contribuyendo a un proyecto común, pero uno no está en una relación de salario entre las personas, es más bien una asociación libre porque los dos, por ejemplo, quieren hacer algo similar. Y finalmente hablamos de propiedad entre pares, que es cómo defendemos las obras comunes de la apropiación privada. Entonces la gobernanza y la propiedad entre pares tienen mucho sentido. Si lo piensan, la pregunta es, ¿qué se necesita para motivar a alguien para que contribuya a un proyecto? Entonces imagínense que uno es voluntario, uno hace mucho trabajo como voluntario y uno no tiene influencia sobre el proceso. Eso sería desmotivante y eso evitaría que la gente quisiera contribuir. Y de manera similar, si uno está contribuyendo como comunidad para crear algo, digamos Wikipedia, y de pronto alguien dice, ahora es mío y le pongo un copyright, o restringo el derecho de autor. Eso desestimula el que la gente siga trabajando por el proyecto. Entonces la gobernanza entre pares y la propiedad entre pares están relacionadas y emergen conjuntamente con la producción entre pares. Ahora creo que podemos distinguir entre una dinámica de arriba a abajo y una dinámica de abajo a arriba. Y eso es lo que trate de explicar. La economía de arriba a abajo va con nombres como la co-creación, el co-diseño, el crowd-sourcing. Y el punto en común de estos procesos es que normalmente se tiene una entidad corporativa que busca integrar las dinámicas comunitarias a su propia cadena de valor, pero quiere conservar el control sobre esa cadena de valor y por lo tanto integra la dinámica comunitaria a su propio funcionamiento institucional vertical. Hay otra manera, sin embargo, que es que se empieza de abajo para arriba. Se crea valor juntos y cuando la comunidad crece, se tienen nuevas necesidades y ahí se crea una institución. Y eventualmente esto crea una economía. Este es un proceso de abajo hacia arriba que de hecho crea una nueva lógica política y económica y sociológica. Y quiero explicar brevemente cómo funciona esta lógica. Al corazón de este nuevo modo de producción se tiene una comunidad de contribuyentes, bien sean libres, gratuitamente o pagos. Hay gente que lo hace voluntariamente o que les pagan por su cooperación también. Se tiene unos comunes porque el código, el conocimiento y el diseño se deposita en un fondo común. Y esto es lo nuevo. En el sistema antiguo se tenían actores privados que crean valor y que privatizan el valor. Que le ponen propiedad intelectual al valor. En esta nueva forma tenemos propiedad compartida que se comparte. Entonces, todos los que trabajan por el proyecto, pero también personas de afuera, pueden utilizar ese recurso compartido para crear más valor. El tercer aspecto en el corazón es lo que llamamos plataformas colaborativas. Es decir, estas personas necesitan infraestructuras con las cuales trabajar. Voy a tomar a Wikipedia como ejemplo. No sería posible comprar todos los servidores que se necesitan para alojar y aceptar tantos visitantes. Entonces, no podría seguir existiendo si no se pudiera comprar. Entonces, estos grupos, bien sea los de software de código abierto, los de conocimiento abierto o diseño abierto, crean lo que yo llamo asociaciones para beneficio, con ánimo de beneficio. Suelen ser sin ánimo de lucro, pero se diferencian de las sin ánimo de lucro tradicionales, porque no le dicen a la gente lo que deben hacer. Lo que hacen es que permiten, empoderan el proceso colaborativo para que puedan seguir existiendo en el futuro. Tenemos, por ejemplo, la fundación Wikimedia, la fundación Apache, la fundación Linux, la fundación Gnome. Este es un nuevo actor que nosotros llamamos la asociación con ánimo de beneficio, la asociación pro-beneficio. Beneficio porque no son con ánimo de lucro, son para el beneficio de la comunidad, de los comunes y de la infraestructura colaborativa. El tercer actor es la coalición emprendedora. Estos son todas las empresas que crecen alrededor de los comunes y que crean valor agregado alrededor de los comunes, con base en los comunes. Y esto es muy diferente del modelo clásico, porque no se está encerrando el valor común. Es decir, se trabaja con los comunes y con la comunidad para crear valor agregado para el mercado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que la dinámica de los comunes se refiere a la abundancia. El punto de vista es el de la abundancia. Siempre se encontrarán más contribuyentes para que el proyecto crezca, con la condición de que lo puedan utilizar todos. Mientras que los actores del mercado crean servicios escasos encima de estos comunes. Puede ser educación, entrenamiento, capacitación, etc. El sexto capítulo del informe de hecho se dedica a modelos de negocio abiertos. En otras palabras, ¿cómo se crea una economía cuando no se tiene propiedad intelectual? No se tiene ingresos de rentas de propiedad intelectual. Solamente se pueden hacer negocios creando valor real alrededor de los comunes y creando productos y servicios reales basados en los comunes que la gente quiera. Entonces, por supuesto, el ejemplo clásico es la economía del software de código abierto. Quiero mencionar brevemente que un informe reciente se llama la economía del uso justo, que habla acerca de conocimiento, software abierto, conocimiento abierto y también toda la maquinaria que se necesita para operarlo, como los computadores Android y Linux, que ya abarcan como un sexto del PIB. Entonces, esta es una economía importante que ya está operando dentro de la corriente principal, pero que tiene una lógica de valor diferente. Bien, entonces, quizá, bueno, voy a hablar del capítulo 4 y 5. En el capítulo 4 hablamos de las características específicas de la producción entre parles. Les voy a dar dos o tres ejemplos para mostrar la diferencia entre producción industrial clásica y esta nueva modalidad. Primero, la producción industrial se basa en la división del trabajo. A la gente le pagan, la gente tiene un rol, un papel y tienen que cumplir con su papel, su función. La producción entre parles se basa en la distribución de tareas. Entonces, básicamente, se tiene un sistema de comunicación que le informa a la gente qué es lo que hace falta hacer y les permite dedicarle sus recursos a esas tareas. Los científicos llaman esto Stimmergy, que es básicamente, tenemos un sistema abierto de comunicación que le permite a la gente agregar sus habilidades a lo que el proyecto común requiere. Puede ser muy distinto al proceso clásico que se basa en panoptismo, que solamente el de más arriba de la jerarquía lo puede ver todo. Esto es lo que llamamos holoptismo, en el que todos los miembros de la comunidad saben lo que está pasando dentro del proyecto. Y cuando hay conflictos, tenemos lo que se llama coordinación negociada. Y ahora estamos pasando a tener empresas que practican cadenas de abastecimiento abiertas, logística abierta y contabilidad abierta, y que abren incluso su cooperación material entre sí. Para darles un ejemplo, esta es una empresa brasileña, no es muy grande, pero es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Se llama Justo Café. Yo conocí a esta gente de Niterói, que está al frente de Río, cruzando la bahía. Lo primero que hicieron fue abrir su cadena de abastecimiento. Entonces, uno puede ver de dónde compra el café esta empresa. Y ellos le enseñan a los productores de café a tostar su café, lo cual triplica sus ingresos. Y esto ya es una práctica muy diferente de la de una empresa de café común. Lo segundo que hacen es que hacen investigación. Tienen cuatro plantas, pero su investigación es abierta. Entonces, todos pueden experimentar y agregarle a esta base de investigaciones para crear mezclas de café. Y algo muy interesante, cuando ellos quieren expandirse, ellos usan crowdfunding. O sea, se financian con la multitud para las operaciones de venta al de tal. Entonces, le preguntan a la comunidad, ¿usted quiere que estemos en ese centro comercial en su barrio? Si le gusta nuestro café. Si, pues entonces mándenos plata y así es como pagamos el alquiler. Entonces, ellos aplican así, eso para la expansión. Y una anécdota es que ellos, de hecho, hackearon unas de esas cajitas de espresso. Entonces, la gente que usa su café puede rellenar esas cajitas sin tener que comprar este café muy costoso para las máquinas de espresso. Entonces, el capítulo 5 es infraestructura distribuida. Y aquí nuestro punto es simplemente que, sin importar a dónde uno mire, en el sistema de producción hay algo que es lo que llamamos distribución. Y distribución en el sentido P2P entre pares es algo muy específico. Piensen en la centralización, que un actor lo controla todo. Luego piensen en la descentralización, a la medida en que grupos compiten entre sí y comparten el poder. Como por ejemplo, la división de poderes en una democracia, donde tenemos el ejecutivo, el legislativo, el parlamento y la rama judicial. O los distintos partidos políticos se equilibran, o de pronto distintas empresas se equilibran. Pero la distribución es cuando los individuos pueden directamente participar en el proceso de producción. Porque, bien sea porque ellos son dueños de los medios de producción inmaterial, o sea, su computador. Lo cual nos permite producir y distribuir conocimiento. Pero más importante aún, los medios de producción material. Entonces, es muy importante entender que todo lo que hemos visto con la internet, que se ha hecho posible a través de la distribución de la producción del conocimiento, ahora se está haciendo cada vez más posible en la producción material. Y esto básicamente, por ejemplo, es las máquinas de impresión en tres dimensiones, que nos permiten imprimir un objeto, empleando plásticos, también metales. Y la imagen que ven aquí, en la portada de nuestro informe, de hecho, viene de Minecraft. Y hay personas que han hecho representaciones en tres dimensiones de las ciudades virtuales que construyeron en Minecraft. Este es simplemente un ejemplo. Pero, claro, un ejemplo mucho más serio sería Wikispeed. Por ejemplo, Wikispeed es muy interesante. Unas 80 personas en unos tres meses crearon un carro que se puede manejar, que tiene una calificación de seguridad de cinco estrellas. Y que tiene 100 millas por galón de eficiencia de combustible. Unas cinco veces mejor que lo que nos ofrece por ahora la industria comercial. Y lo hicieron sin capital. Ellos producen el carro en un ambiente de microfábrica, utilizando una serie de impresoras en tres dimensiones que le permiten a las personas ensamblar el carro como más o menos como un juego de Lego, como un sistema de Lego. Cada módulo del carro se puede mejorar en todo el mundo. Entonces, esto es muy importante. Estamos pasando de un sistema de producción lineal, en el que todo lo que uno hace está en una cadena y requiere del permiso y la autorización de una jerarquía, a un sistema por medio del cual cualquiera en el mundo puede mejorar cualquier módulo en ese sistema de producción. Y la jerarquía pasa de estar antes del trabajo a convertirse en una función de control de la calidad del trabajo después de que se ha hecho el trabajo. Y este es otro cambio bastante importante. Wikispeed tiene convergencia con algo que se llama Open Source Ecology, que es otro proyecto que busca desarrollar una metodología completa para hacerlo, que se llama Extreme Manufacturing, manufactura extrema. Y esto es importante porque el sistema que tenemos ahora básicamente es el resultado, principalmente de Henry Ford, que rediseñó el sistema de producción industrial, uniendo varios patrones. Y el hecho de que ahora tenemos una metodología para diseño en masa, distribuido en paralelo, es muy importante, este es un punto de quiebre que muestra que estamos pasando a un sistema de producción distribuido de cosas materiales. De esto es de lo que hablamos en el capítulo 5, de hecho. Entonces, cuando hablamos de infraestructuras distribuidas, hablamos de esto. Ahora, un ejemplo más, brevemente, que son las finanzas. Bien, donde tenemos crowdfunding, la financiación en la multitud, pidiéndole dinero a una comunidad para invertirle a un proyecto. Y ahora en Estados Unidos hay una ley que permite crowdfunding para el mercado de capitales. Tenemos financiación social, la capacidad de pedirle prestado a otro sin pasar por un banco. Y finalmente tenemos algo bastante emocionante, que se llama Bitcoin, la cual es una moneda entre pares, la cual se produce a través de computadores participantes, según un algoritmo y criptografía, la cual tiene la confianza de toda una comunidad en todo el mundo y que actualmente funciona como una moneda global, una moneda de reserva escalable a escala global. Y Nicolás, que está al lado mío, de hecho, fue uno de los facilitadores. Él permitió que el equipo de Wikispeed aceptara Bitcoins para los repuestos de Wikispeed. Y esto es muy importante. Voy a dejar que Nicolás explique un poco sobre Bitcoin, pero esto es bien importante. Históricamente, si uno mira el siglo XVI, por ejemplo, habrían visto que antes, en el siglo XIII, los templarios inventaron la contabilidad de libros dobles para mantener las cuentas del oro que pasaba por Jerusalén. La iglesia católica empezó a hablar del purgatorio a partir del siglo XI en adelante, lo cual básicamente le permitió a los banqueros, que de lo contrario se habrán ido derecho al infierno, debido a la prohibición de los intereses, de cobrar intereses, pues les permitió comprar indulgencias, que básicamente era pagar los pecados para construir las catedrales para la iglesia católica. Entonces, básicamente lo que estoy tratando de decir es que tenemos distintos patrones que emergen en el siglo XVI, incluyendo el grande, que es la imprenta, un gran invento. Y estos patrones, a pesar de que uno en el siglo XVI no se hubiera dado cuenta de lo que significaban, uno en el siglo XVIII se habría dado cuenta que estas eran las piezas fundamentales del capitalismo. Todas estas piezas se agregarían y se volverían en una nueva lógica de creación de valor. Entonces, Nicolás, ¿tú quieres decir algo acerca de Bitcoin? Bueno, sí. De lo que, como tú decías, hablando de cómo se reunieron Wikispeed y Bitcoin, como tú explicaste, Wikispeed, ahora permite que se construyan carros y eso, por lo menos simbólicamente, es muy importante que se puede tener un carro par a par, un carro P2P en la realidad y que en realidad es de muchas maneras superior a los carros que hacen corporaciones inmensas. Y por otra parte, se tiene esta otra novedad que es Bitcoin, que es una moneda también entre pares, P2P. Y a medida en que toda nuestra cultura, por un lado, nos está diciendo, nos dice desde que somos chiquitos, que el dinero es algo que solo pueden crear grandes entidades como bancos o gobiernos. Y resulta que en el 2009 se creó este protocolo y de hecho es una manera que funciona para crear una moneda segura, instantánea y autónoma de todos los poderes que crean las monedas del mundo actual. Entonces, lo que quiero decir es que cuando estas dos cosas se juntan, esto demuestra que existe un potencial realmente nuevo en el mundo. Es decir, cuando se puede crear un carro entre pares y se puede pagar con una moneda entre pares, es un mundo completamente distinto. A pesar de que no está hoy allá en las calles, eso no es lo que vemos allá afuera, es, sin embargo, lo que viene, es lo próximo que viene. Entonces, básicamente, nuestra tesis principal es la siguiente, que las infraestructuras par a par están emergiendo, están creciendo muy rápido y hay una aceleración y estamos llegando a una serie de puntos de quiebre. Entonces, para nosotros, par a par es inevitable, no es algo que sea una hipótesis, es algo que ya vemos que está pasando cada vez más rápido. Esto no significa que el futuro ya esté predestinado. Y yo he creado un sistema que se basa en la hipótesis de que haya cuatro futuros diferentes, pero todos están basados en la idea de que el P2P existe en la infraestructura. Entonces, básicamente, imaginen que se tienen dos ejes con polaridades. Uno es entre la polaridad de control centralizado y control distribuido de dinámicas P2P y de infraestructuras P2P. Y el otro eje es de una orientación con ánimo de lucro hasta una orientación con ánimo de beneficio. Entonces, por un lado están los mercados y el capitalismo, y por otro lado están los comunes. Y estas son polaridades. No quiere decir que se excluyan mutuamente completamente. Son decisiones que uno debe tomar y uno puede acercarse o alejarse a cualquiera de los extremos. Entonces, nos da cuatro coordenadas. Uno es control centralizado por encima de... Bueno, en infraestructuras P2P. Entonces, uno, un cuadrante es este capitalismo oscuro, la jerarquía de las redes letárquicas. Y un buen ejemplo es Facebook. Facebook permite dinámicas P2P. La gente puede compartir información entre sí, puede comunicar, puede organizar proyectos, pero a la vez, uno no escoge el diseño, uno no es dueño de los servidores, tienen un derecho exclusivo de monetizar lo que pase dentro de la plataforma. Este es un sistema entonces que, claro, contribuye a la creación de las plataformas que la gente usa en masa, pero a la vez, realmente vemos un desequilibrio porque tenemos un aumento exponencial en la creación de valor de uso, es decir, las prácticas de compartir, pero a la vez, el valor monetario que únicamente crece de manera lineal, está monopolizado, está siendo monopolizado por estos sistemas jerárquicos. Y el capitalismo que no le paga a la gente para crear el valor, entonces no crea la retroalimentación para que la gente pueda comprar lo que se está produciendo. Y esto es una hipótesis problemática. Y básicamente se basa en el rentismo, en la extracción de valor de otras personas. Entonces uno no crea valor, uno le extrae valor a otras personas. Bueno, luego tenemos control distribuido con orientación, con ánimo de lucro. Y ahí pongo a Bitcoin, por ejemplo, porque Bitcoin está diseñado como una moneda escasa y también la motiva, en buena parte, el libertarismo, libertarianismo en el sentido americano, estadounidense, la palabra. Entonces, dinámicas anarcocapitalistas. Y ahí la dinámica es que todos pueden intercambiar, todos pueden comerciar, todos pueden crear valor privado sin la interferencia de un gran gobierno o de las grandes corporaciones. Pero tiene esa orientación de mercado. De hecho, está diseñada para ser una commodity, un bien homogéneo. O sea, que se pueden comprar y vender Bitcoins en el mercado. Lo llamo capitalismo distribuido. ¿Y por qué es importante? Porque si uno está pensando en un proyecto, hay que pensar si es solo distribución distinta, pero es haciendo lo mismo. Por ejemplo, los préstamos sociales y ahora tengo que hacer algo porque no se sientan a cuenta, estoy en un ambiente tropical, estoy en Chiang Mai y debe estar siendo como 24 grados centígrados afuera y por supuesto el aire acondicionado hace demasiado ruido para la grabación. Entonces, continuemos. Entonces, se me perdió el hilo. Ah, sí, capitalismo distribuido. Entonces, los préstamos sociales. ¿Por qué sean préstamos sociales? Porque puedo ganar más plata haciendo préstamos sociales que yendo a través de un banco. ¿Por qué hacer crowdfunding? Bueno, de pronto, porque no puedo conseguir plata en los bancos y sí la puedo conseguir de otra manera. En otras palabras, no necesariamente implica una orientación de los comunes o en pro de un beneficio. Y eso es lo que tenemos ahora en las siguientes dos preguntas. Entonces, imagínense control distribuido pero con un enfoque local, un enfoque comunitario y con una orientación de beneficio de los comunes, de la comunidad. Esto lo que llamo el movimiento de la resiliencia local, que está creciendo muy rápido en todo el mundo. Sistemas de comida locales, sistemas de dinero locales, pero hay una crítica que yo tengo de este tipo de escenario y es que no mira la situación global, no mira al planeta, no mantiene los ojos sobre la pelota, sobre el planeta. Bueno, y de aquí viene la cuarta orientación, que es una orientación global, pero aquí el control centralizado no es la palabra correcta porque ahora estamos hablando de los comunes. Entonces, una orientación global, de los comunes globales y esto es lo que estamos tratando de hacer con nuestro trabajo en la fundación P2P y es que de hecho queremos cambiar el mundo. Entonces, queremos usar la internet y todos estos medios de producción que están emergiendo como facilitadores del cambio social alrededor de esta idea central de los comunes. Ahora, para concluir, porque veo que nos están acabando los 30 minutos, ¿cómo se vería un mundo así? Y básicamente estamos extendiendo la lógica de la producción entre pares que ya sucede. Esta no es una visión utópica, esto es extender lo que ya estamos haciendo. Entonces, en el centro tenemos los comunes, una serie de comunes. Entonces, la sociedad está constituyendo de una serie de comunes, los comunes digitales pero también comunes naturales, el cielo, el océano, la protección de los recursos comunes. Luego, tenemos el estado asociado que permite y empodera la cooperación social. No es un estado de bienestar, no es un estado de bienestar social, sino un estado que permite la cooperación. Y finalmente, tenemos nuevos actores en el mercado. Los mercados que sean amigos es de los comunes. Y esto es importante, yo creo que deberíamos estar trabajando como comuneros, haciendo producción de pares. Deberíamos estar trabajando junto con los actores éticos que ya existen en la economía. Entonces, sigue habiendo un mercado, sigue habiendo un estado, sigue habiendo una sociedad civil, pero se organizan de una manera distinta. Y yo solo quiero concluir diciendo por qué esto es tan importante para la supervivencia del planeta. Si uno diseña como una corporación, uno diseña para la escasez, uno diseña para la obsolescencia planificada. No es un bug, es un feature. Hacemos un iPod que se dañe después de 400 cargas y uno no pueda cambiar la pila, ¿cierto? Pero una comunidad como Wikispeed diseña el carro con materiales biodegradables que se puedan cambiar. Uno puede cambiar cualquier pieza del carro y uno puede seguir manejando el carro. Entonces, esto es muy importante que diseñamos desde el punto de vista de tomar en cuenta los límites ecológicos del planeta y las comunidades que diseñan, que hacen diseño abierto y producción entre pares hacen esto naturalmente. Así que tenemos un interés y quiero concluir con eso, en cambiar hacia este nuevo sistema. Y si quieren averiguar más información sobre este tema, básicamente vayan a nuestro sitio web que es p2bfoundation.net. Es una empresa sin ánimo de lucro para documentar el surgimiento de la producción entre pares en todo el mundo. Tenemos 80.000 artículos en todas las áreas humanas. Y, Nicolás, ¿algo que quieras agregar antes de cerrar? Y solo quiero decir que, bueno, como este es un público colombiano, por supuesto que Nicolás Mendoza es un compatriota y él es coautor de nuestro informe de 300 páginas y yo estoy muy contento de que hayamos trabajado juntos. Entonces, gracias por su atención. De pronto, esto fue un poco aburrido tener solamente una persona hablando, pero espero que haber compartido por lo menos parte de la pasión y de la emoción de este nuevo campo. Espero que haya llegado a ustedes a través de los cables. Muchas gracias. Gracias.